En Bio3 estamos trabajando para obtener bioplásticos y biomasa a partir de los residuos que van a parar al contenedor marrón de nuestras casas, denominado FORSU. Para conseguirlo, los residuos pasan por un proceso de hidrólisis, con lo que obtenemos una corriente líquida rica en materia orgánica. Esta corriente de agua pasa por un proceso en el que unas bacterias absorben la materia orgánica transformando los residuos en bioplásticos y biomasa. Esto sirve como materia prima para generar productos de alto valor añadido. Las bacterias se llaman bacterias fototróficas púrpura y solo necesitan radiación solar infrarroja como fuente de energía. La solución en desarrollo surgió a raíz de un proyecto promovido y financiado por Aqualia en colaboración con la Universidad de Red Juan Carlos. En una primera etapa trabajamos en un sistema a escala prepiloto para la depuración del agua residual del campus de la universidad. Los resultados fueron excelentes. Tal es así que primero patentamos la tecnología que denominamos Advances y segundo escalamos el sistema hasta el actual prototipo instalado en la depuradora de Toledo con una capacidad de depuración de hasta 400 habitantes. En la actualidad esta es la planta de depuración a anaerobia 100% solar más grande del mundo. Un referente a partir del cual desarrollar la solución y en el que la Comisión Europea ya ha depositado su confianza concediéndonos un macro proyecto para desarrollar la solución a mayor escala y en diferentes países. Fundamentalmente debido a las ventajas de la solución, la sencillez, la robustez, pensemos que es capaz de transformar el agua residual utilizando energía libre, energía solar, en un agua depurada de alta calidad, en energía, reduciendo así la huella de carbono y en productos de alto valor como los fertilizantes y los biopolímeros. Las bacterias fototróficas púrpura, que cariñosamente llamamos pepebellas, tienen una capacidad interesante de acumular carbono y nutrientes, lo cual nos permite, además de obtener un agua altamente depurada, recuperar los recursos presentes en las aguas residuales. El proyecto BIO3 se beneficia del desarrollo alcanzado por esta colaboración entre Aqualia y la URJC. El proceso fotoenerobio es el corazón de la tecnología explorada en la red para convertir la materia orgánica presente en los residuos sólidos en productos de alto valor añadido. En una primera etapa, el residuo sólido se somete a hidrólisis térmica mediante calentamiento con agua a temperaturas entre 120 y 180 grados. Con ello, se logra disolver en torno al 35% de la materia orgánica total del residuo y, además, disminuye el volumen del residuo y mejora su tratamiento posterior. Posteriormente, la fracción líquida se trata empleando un reactor de canales abiertos en aeróbio como estos, o bien un sistema biológico en aeróbio de membranas. En cualquier caso, en este proceso, las bacterias fototróficas utilizan la radiación infrarroja que se filtra a partir de la luz solar para asimilar la materia orgánica y los nutrientes, que son empleados para su crecimiento. El exceso de materia orgánica se acumula en forma de bioplásticos en el interior celular de las bacterias. Una vez en ese su trabajo, separamos la biomasa fototrófica del sistema biológico mediante un sistema convencional de sedimentación secundaria forzada. Esto nos permite seleccionar la biomasa con mejores características de sedimentación. El siguiente procedimiento consiste en concentrar y deshidratar la biomasa fototrófica. Mediante un proceso de extracción, las bacterias se desintegran y el bioplástico se separa del resto de la materia celular. La biomasa sobrante, rica en nutrientes y carbono, puede emplearse como base para generar fertilizantes orgánicos o bien pasar a la última etapa de tratamiento. En el último proceso, que se denomina digestión anaerobia, la biomasa sobrante del tratamiento de la fracción líquida se digiere de forma conjunta con la fracción sólida del residuo urbano hidrolizado con el fin de generar biogás con elevado contenido en biometano. Este gas se emplea para recuperar parcialmente la energía empleada en la planta. El proceso disminuye considerablemente el volumen de biomasa generado, así como la proporción de carbono del mismo. Esperamos contar con las primeras plantas demostrativas para pequeñas poblaciones operando en 2021. Respecto al aprovechamiento energético, apostamos por una conversión sencilla a biogás, lo que nos permitirá autobastecer la energía para la planta depuradora y los excedentes los podremos utilizar para bien producir energía eléctrica o como combustible vehicular. Esto además promueve iniciativas de movilidad sostenible. Esta tecnología también se aplica en otros sectores para obtener productos. El sector principal y con mayor grado de desarrollo es el tratamiento de aguas residuales domésticas de forma conjunta con los residuos sólidos urbanos. La tecnología estará antes en el tratamiento de las aguas y en concreto, en colaboración con Aqualia, esperamos contar con las primeras plantas demostrativas operando en 2021. El resto de aplicaciones son aún exploratorias, con un marco temporal más dilatado. Se pueden obtener productos tales como proteína unicelular para el sector alimentario, bioplásticos alternativos al petróleo o carotenoides y coenzima Q10 para el sector cosmético. Además, se están explorando otras líneas de trabajo como el empleo de sistemas fotovioelectroquímicos para la captura selectiva de CO2 en procesos de purificación de biogás o bien en análisis detallado del complejo metabolismo de estas bacterias para buscar rutas metabólicas alternativas que permitan ampliar el abanico de posibilidades que ofrece esta novedosa tecnología.